Bueno, en realidad lo que hacemos nosotros es un taller de proceso de orientación vocacional en el que invitamos a todos los alumnos de las escuelas de San Carlos de los dos últimos años, cuarto y quinto, o quinto y sexto en el caso de la escuela técnica, para brindarles herramientas en este momento de elección de una carrera. Ana, ¿qué es lo que se evalúa? Porque imagino que el alumno que llega a este taller obviamente no tiene muy definido cuál es la carrera que quiere estudiar. Bien, lo que nosotros hacemos es ofrecerles desde nuestra área técnicas especializadas, que son test psicológicos, donde se evalúa en qué áreas son más aptos los chicos o tienen más facilidad en qué áreas de la educación. Y en primera instancia se hace un proceso de autoconocimiento, donde el estudiante se conoce a sí mismo y ahí va viendo en profundidad todas las carreras que hay en el mercado y todos los planes de estudio. Es decir que el alumno va a salir con una orientación, no específicamente una carrera. Eso es lo que por ahí se debe aclarar para no creer que ustedes le van a decir específicamente que debe estudiar. Claro, nosotros siempre decimos, nosotros es una orientación lo que hacemos, le damos herramientas para que ellos piensen y la elección sea realmente de ellos. Nosotros no definimos, bueno, ustedes tienen que estudiar determinada carrera o hacer determinado trabajo, sino que los orientamos para que ellos puedan elegir. Ana, esto es una iniciativa del Centro Comercial e Industrial. Sí, esto está organizado por el Centro Comercial e Industrial de San Carlos y bueno, como bien dijo Celeste, es para todos los estudiantes de cuarto, quinto y en el caso de la técnica de sexto año que tengan ganas de estar en este taller. Y bueno, las inscripciones son de lunes a viernes de 8 a 12, ahí mismo en el Centro Comercial e Industrial o por teléfono al 422-677, que es el teléfono del Centro Comercial. ¿Tiene algún costo? Solamente un costo mínimo de fotocopias, pero para los socios del Centro Comercial es gratis. ¿El taller cuándo comienza y cuánto se va extendiendo? El taller comienza el lunes 8 de septiembre a las 15 horas y suponemos que va a ser entre 8 y 10 encuentros, siendo un encuentro semanal. Es decir que es muy breve para que los chicos de ahí en adelante puedan seguir su camino. Sí, 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 es breve y bueno, está bien organizado en diferentes, digamos, módulos, así que bueno, los esperamos a todos. Ya hubo una experiencia previa, ¿no?, el año pasado. Sí, es el tercer año que lo hacemos. Bien, entonces hecha la convocatoria para todos los chicos y chicas que quieran hacerlo. Sí, sí, los esperamos a todos. Bueno, recuerden las inscripciones en esta semana, si puede ser mejor, así ya arrancaríamos el lunes 8 de septiembre. Guadalupe, bien, pues, cómo hacer. Sobre la Cruz.